¿Quién le pone el límite al deseo? ¿Cuánto se quiere triunfar? No me importa nada, lo que quiero Es cantar y bailar Algo suena a mí, algo suena el go Es tan instinto y fantástico Señala el instinto, baila tu corazón Mueve tu cuerpo, muévelo La diferencia está aquí dentro de mi circuito mental Soy una estrella destinada a brillar Somos el éxito Somos magnéticos Somos lo máximo, como sea, donde sea ¿Quién le pone el límite al deseo? ¿Cuánto se quiere triunfar? No me importa nada, lo que quiero Es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro de mi circuito mental Soy una estrella destinada a brillar Somos mi éxito Somos magnéticos Somos lo máximo